¡Vámonos! ¡Vámonos! La cerca del hambre que estaba en el patio también se cayó Me prestarás tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se prendió el cerro y cuesta el pecado! ¡Ay, amorcito! ¡Salud, salud, 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 salud! Los porteros están sin ganado, toditito se acabó ¡Ay, ay, ay, ay! Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, todo se acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba ¡Ay, ay, ay, ay! Los peores guerrieros toditos se fueron y ya nadie quedó Y por eso soy triste, morena, por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!